El boxeo es el deporte de los pobres, de los humildes, y pues es cierto. La mayoría de los campeones que hemos tenido son gente de clase media hacia abajo, gente que buscó una oportunidad en el boxeo y se le dieron las cosas. Toda la gente se fija ya cuando tienen los cinturones, cuando tienen los carros, cuando tienen las casas, cuando tienen mil cosas que no tenían cuando iban empezando. Pero son años de trabajo, años de sacrificio. Para todos los mexicanos creo que hablar de boxeo es llenarse uno de orgullo. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos atletas muy buenos. Estamos hablando de más de 150 campeones que ha producido el boxeo mexicano. Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera. Muchos deportistas que han dado su vida al boxeo y que han ido a todo el mundo y les han levantado la mano. Han dejado una huella importante para nuestro boxeo, para nuestro deporte y más que nada para México. Y creo que todo eso es parte de que un deportista lo ame en nuestro país. Creo que poco a poco, tanto los aficionados mexicanos como los aficionados al boxeo se han dado cuenta que Canelo es uno de los grandes deportistas que hay hoy en día. El boxeador mexicano por cultura se puede decir que es un boxeador que siempre le golpean bien al cuerpo, que tienen buenas combinaciones, que son buenos para tirar sus ganchos. Como mexicanos que es Saúl, pues se le facilita porque es la escuela netamente mexicana, una escuela de ganchos. Yo creo que Saúl es uno de los peleadores más completos que hay en el mundo porque sabe trabajar las piernas, sabe trabajar su defensa, sabe pintar, sabe tirar un buen jab, tiene muy buenas combinaciones. Más que nada es un peleador inteligente arriba del ritmo. El primer día que lo conocí, le preguntaron que como quién quería ser y como en ese entonces el campeón mundial era el Chololo, dice pues quiero ser como el Chololo. Y el Chololo le dijo, no, tú vas a ser más bueno que yo. Pues al final sí se cumplió la profecía y mira, llegó más que el Chololo. Cuando empiezan a gritar los aficionados, Canelo, México, pues obviamente te motivas y te emocionas más. No, muy bonito llegar a la arena y ver que afuera del estadio están los mariachis, estar contenta la gente y ver como un carnaval mexicano. Eso nos llena mucho de orgullo, ¿por qué? Porque venimos de México, venimos de Estados Unidos y es donde realmente se siente el apoyo de la afición y se ve que se está viviendo como dicen el sueño americano. Venir a Estados Unidos a triunfar y venir a hacer una fiesta en otro país creo que es lo más grande que es. En este caso, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores de México, los jugadores, los jugadores. Están llegando a la primera vez para ver el primer partido. Están muy pasionados por su propio estilo. Le gustan, le gustan, le gustan, le gustan la música. En este partido contra Abney Yildre, tuvimos J Balvin a performar, un gran start. Y el ring walk fue siete minutos, con el fuego espectacular, con los bailes que están bajando, con los danos en la escena. Y puedes ver a Yildre, viendo y decir, ¡Oh, no! La gente, el apoyo que me da, es la motivación para seguir mejorando. Esto es por ustedes. Solamente quiero decirle que muchas gracias a todos. De corazón, muchas gracias. Saúl es un peleador ganador. Él se ha ganado el respeto del público, de los colegas. Él quiere ser un ejemplo para todos los mexicanos. Las peleas son una motivación para mí. Siempre me preparo al 100% para ganar. Y más que nada, quiero seguir haciendo historia en el boxeo y ser uno de los mejores peleadores de la historia.